Noticieros Teleurban La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo a 17 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que consideraron violatoria de derechos humanos la revocación del mandato para los maestros que reprueben en tres ocasiones la evaluación. Esta medida no aplicará para los docentes que obtuvieron el nombramiento permanente antes de la entrada en vigor de la ley. Espectáculos ¿Te gustaría conocer un poco de la cultura argentina? La Ciudad de México recibirá por primera vez el Festival Voz a Voz proveniente de Argentina el próximo domingo 28 de agosto en la Carpa Astros. Para ganar tus boletos escríbenos a gana.teleurban.tv y dinos por qué te gustaría estar ahí. Noticieros Teleurban